El que estaba muy gordo, y pesaba más de 200 kilos. Ahí conocí una mujer, pero ella era magra. Dice que la mujer gustaba de ella y ya. Pero ella era bien, nunca había hecho sexo. Ya entonces... Falaba ahí, llevaba flores. Hasta que la mujer quería hacer sexo. Y daba ahí para que ella viviera... Le llevaba para casa comitada. So... Ah, yo voy a la cuarto. La mujer estaba esperando, ella pelada... Ya, ya. Hablando. Fue lo que la mujer quería. Él dijo que era birnano, pero él ya imaginó cómo tenía que hacer. Y él dijo que estuvo encima de él, y él estaba sudando, 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 de nervoso, de todo. La mujer estaba abajo, en la cama, en la pared, y él dijo que estaba haciendo así, y ella se quedó así, así, morta. Él dijo que iba a hacer. Pero ¿cómo que el hombre no sabe qué hacer? No, pero él pensó, ¿no? Como él estaba todo sudando y respaldó. Y yo... Creo que después ellos cazaron, ¿no? Ahora que ellos están acá, pero yo emagreci y yo morí. Ya. Yo tengo eso. Imagina. Imagina, ¿no? No, es cada una. No Brasil hay aquellas mujeres de bandido, ¿no? A mujer de bandido costuma llevar drogas, ¿no? Costuma... Costuma... Costuma llevar... Ah, está piscando. Costuma llevar celular, coloca na periquita. Para qué, ¿no? Para qué? Para llevar para el marido, ¿no? Sí. 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 Claro, ¿no? Con vosotros, ¿no? Natana, como es con nosotros, nos rimos, ¿no? Quisiera ver si fue con nosotros. Yo no contaba, no. Yo, nadie ve mi cara. Nadie sabía de mí. Y yo también, ¿no? ¿Y tú, Natana? No, no. No, no. No, no. Fui por las escuelas, escuelas de... ¿Sabes qué, las chamas? No, ahí. Ahí está el carro. El hombre estaba en Paraná en la infección, y tenías una escuelas enfiada en el carro. Le preguntó, ¿qué pasó? ¿Vale? ¿Vale? Escova muy bonito, escondido. ¿Quién caía en el caballero? Escova muy bonito. ¿Vale? ¿Vale? Es desesperado, creo que estaba. Estaba desesperado para dar el rabo. Y ahí fue hacer con... Con el escorador. Ahora que escorregó, cayó, o Tayla. Ya tiene mucha pautaria para arriba. ¿Vale? Yo le dije a ella cuando estaba en casa de mi ciudad. El hombre no parecía vieja, ¿no? Pero... Un día, él colocó una garrafa. ¿Qué ya sucedió en Brasil? No, tapado, ¿no? Él colocó un saludo. Entonces, la garrafa cuando está ahí, la instrucción de chuva, no sé. Ya. Entonces, él no podía tirar. Ah. Él tuvo que ir para el hospital, ahí. Todo el mundo ficou sabiendo, ahí. ¿Quién era? Es claro, ¿no? El ciudad de pequeño. Ya. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. No, no. 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 No, no. por el amor de Dios, gente de Céu es apelación, ¿no? porque el cara con un escobón que escorregó... ¡Ah, Tyler! ¿Quién acredita en eso? En la internet hay otro video de un hombre que colocó un copo y el copo quebró ¡Ah! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! Por que no compro un de borracha muy grande? De preferencia un que tenga cinto, ¿no? ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! No, no, pelo menos... porque irá a un sex shop y comprar un que es seguro y ahí amarra, ¿no? en la cadera, no, porque es perigoso también de repente se empolga y va a la cadera y todo, ¿no? amarra en un lugar que no haya perigado Es cada una que parece brincadeira, pero no es, ¿tá? Es verdad, puta que pariós. Voy a cantar. Es cada cosa, amor. Es cada cosa. A gente rí porque no es con nosotros. Pero a gente no es doido de pegar una garrafa y colocar en el arco, ¿no? Pelo amor de Dios. Está louco. Eso es desespero total, ¿no, Tayla? Eso es desespero. No, no, no. Hay gente que coloca, no, 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 no. Es tanta cosa que es difícil de acreditar. Eso acontece más con un hombre que con un hombre. Eso es. Acontece más con un hombre. Él quiere dar, pero no quiere dar para otro hombre. Porque fica con vergüenza. Porque fica con vergüenza y va a hacer más vergüenza, ¿ainda? Es más fácil lidar para un hombre. ¡Pero, acabó! Yo quiero, yo quiero. Es. Oh, Dios mío. Ya, ¿verdad? Ay, Dios mío. Es cada uno que va a te contar. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo sé que lá, no día de la visita, mucha mujer entra con el celular. Porque las cadenas, ¿no? Yo creo que es errado, ¿sabes? Debería ser igual aquí. Debería ser igual aquí. Y no tener visita íntima. ¿Por qué que preso precisa foder? Va a ir al baile, bata una punta y está bien. ¿Es verdad? Porque es por eso que entra droga, entra arma, entra un montón de cosas por eso. Imagina una arma ahí dentro de la periquita. ¿No? ¿No? No, no, no las pegan una arma pequeña. ¿Mas así mismo, mujer? Ah, mas esas mujeres ya no tiene bucenta, ¿no? ¡Pelo amor de Dios! ¡Estas mujeres ya no tienen buraco! ¡Imaginamos! ¡Imaginamos! No tengo tan grande! Aquí entra uno de los dos... ¡Ah, no muerto! ¡Eles sonidos! Pues es. ¿¡Como va a retirar!? ¿Qué va a entrar? Yo vi otro día que las colocan en una camiseta para que sea fácil para entrar, pero porra, colocar un celular en la bolseta me poupe, ¿no? ¿Será que ellas tienen tan grande así que entran con facilidad tanto así? Yo creo que es así, ¿no? Yo no tengo tan grande aquí. Ni yo. ¡Tayla! ¿Y vosotros? ¡Tayla está quieta! ¡Tayla! ¿Han? Yo no tengo tan grande aquí. Sí, pues yo también no. ¡No puede dar! ¡Nos somos virgen! ¿A dónde? Para celular. Bueno, para celular, ¿no? Para garrafas también, ¿no? Si por pensar bien si se va a beber de ahí, ¿no? No, pero ahí, ¿no? No, pero ahí, ¿no? Porque cuando tiene contración, delata, ¿no? No, pero es el osso, la perigueira no dilata. ¡Puja! 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 De mí no salió por ahí. No sé, ¿no? No sé si. ¡No! Y delata es la bacía, el osso. Bueno, yo no sé porque yo fiz cesárea, ¿no? ¿Pensó pasar una cabeza de este tamaño? ¿Verdad? ¿Verdad? Yo sé que es pequeño. Cuando tomo aire, la cabeza, ¿no? No sé, nunca vi. ¿O tu fue normal? No, cesárea también. Ah, cesárea también, bondona. Después de hablar de mí, ¿no? Es, bondona. No, yo no salí. No sé cómo se va por ahí abajo. Falan para mí que duele, ¿no? Dói, põe dor nisto. Yo hice cesárea aquí. ¿Cesárea también? Porque, pelo menos, no duele, ¿no? Ah, ya, ya y duele. Dice que es una duele. No, cesárea también. No, cesárea también. No, cesárea duele, claro. Duele es después que pasa anestesia y duele. Pero no es como si estar haciendo fuerza para que la gente fuera. Sí, hasta fuera. Sí, sí. 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 No, por supuesto.